Para todos, para más, a través de Radio América, y en la pista, la palmera del cosita buena, aquí está el orgullo de Llano Grande de Ocú, Ramón Antonio González. Radio América, Pobre Pobre. nací, pobre pero muy honrado, pobre muy pobre crecí, pobre pero no humillado, pobre vivo en realidad y en medio de mi pobreza tengo también la nobleza que la pobreza me da. Esta verdad no es maldad que pueda afrontarme a mí, entre problemas en ti, dedicado a trabajar porque lo voy a negar, pobre muy pobre nací. No, 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 no. No, 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 no. Parará, 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 parará. Los hombres en este mundo son como el buque en el mar. Despega la tempestad y los abusos perder el rumbo. Muchos se creen con razón porque tienen hoy un real la nadie quiere. Mirar es falta de educación. Se da en el tono de don, con un tono tan fecundo, fundecen lo que me fundo. Y ya es como digo yo, hoy somos, mañana no, los hombres en este mundo. ¡Vamos! 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 Oh ah no y yo me voy para mañana Se enamorará de la almamilla Si un pobre trabajador se enamora, como explico, de la hija de algún rico, lo llaman milita y gorra Lo tratan de corruptor, solo con enamorar, se tiene que resignar y sufrir amargamente Y si es que el pobre no es gente, yo quisiera preguntar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! No es vergüenza pobre estar, ni como pobre vivir Causa vergüenza cumplir, o no cáncer por robar Hasta ya no he de llegar, porque me lo prometí Pobre me verán a mí, pero con la ofrenda estrada Sin enfrentarme de nada, pobre muy pobre crecí ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Agua, carajo, 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 diablo, diablo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua, carajo, 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 carajo! a través del llanto, a través del llanto, en esta buena impresión, yo les canto la ocasión, ha ocurrido buenos años. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, ay, mañana me voy con ellas! Unos tienen porquereras, otros porque han trabajado Algunos porque han robado y otros porque se agregan Bueno que denme mi huéspera, alguna felicidad para poder trabajar Con mayor constancia y fe, pero llega el tiempo que nos pega la tempestad El dolor y la amargura, el dolor y la amargura Son extremos de la vida, que en el pobre está ceñida La cuna y la sepultura Así esa humilde criatura, que puesto podrá ocultar Se tiene que resignar, lo que depare la suerte Si para el rico no hay muerte, yo quisiera preguntar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!